La Escuela de Madera 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 Aún mi vecino jolú jolú bajés ayer Se por el hume waré o híko a Taiwán Ya lo regáma, va a cué un tiempo, ese imó, tinaíza A de por causa de un mal momento, acaba, va a cué Añáñe, ve, bo, ese imó, allá, ne, pirupama Pero a esa mañe, pibe, guau, y ne, po, a fe Añáñe, ve, bo, ese imó, allá, ne, po, a fe Bés a los clientes, vende, por tu venda, weyú, baby Díndame en México, peña, me gusta, pego, ahoy, co Pero oye eco que con paciencia se llega al cielo Añáñe, te lo sé, lo viste, lo que con Pocket Eizé esto y coro, se nieñe, rega, tu vente Muy menos suerte, bes Música 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 Adelante, adelante, Juventud mi club querido, será siempre el preferido de la entrada a Oliazul. Eres una estrella en el firmamento y a sus jugadores siempre alumbrará, a su presidente Gibrabo Leone, el azul y oro siempre triunfará. Eres una estrella en el firmamento y a sus jugadores siempre alumbrará, a su presidente Gibrabo Leone, el azul y oro siempre triunfará. Adelante, azul y oro, adelante, campeón, la hinchada que te grita es unido al campeón. Adelante, azul y oro, adelante, campeón, la hinchada que te grita es unido al campeón. Adelante, azul y oro, adelante, campeón, la hinchada que te grita es unido al campeón. Adelante, azul y oro, adelante, campeón, la hinchada que te grita es unido al campeón. Adelante, azul y oro, adelante, campeón, la hinchada que te grita es unido al campeón. El jardín del amor arranquea, la suerte me hace decir Para más hay que amar de verdad, y después ya no importa morir Música Prisionero sigo siendo con fervor, y en los ojos que iluminaba mi alma Luego sufre el amor que vive en mí, y que nunca, nunca, nunca morirá Hoy feliz, hoy feliz junto a usted, que logró comprender y rendir Al creer que nacieras en mí, al dolor de mi sol guaraní El jardín del amor arranquea, la suerte me hace decir Para más hay que amar de verdad, y después ya no importa morir Música Música Música